VIVÍ MOMENTOS INOLVIDABLES DE FESTIVALES, TRENTES, GRUPS Y SHOWS REFLEJOS SOLO MIGUEL A MIS FOTOS, DE MUCHO ESTRO LAMENTO Y SE QUEDE MEDIO SORDO COROADO Y ME GUARDE NI UN PESO NADIE LO ASUME, POR ESO CA CONFIESO SE APASÓ EL DELUMBE, SOLO QUEDAN LOS REMEDIOS SERÁ EL ORGULLO O LOS ESPEJOS MUCHOS MES DEJAN QUIEREN ARRANCARTE EL FUELO ENFRACASADO 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 un desgraciado que vino a hablar por teléfono Habrá despensa nada que comer que infeliz el perro ladra y no hay comida que infeliz La casa se nos vino abajo pero de afuera zafa igual llegar al plasma es prioridad Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante siempre es la foto Ya teníamos tres diamantes tal vez esta vez alcance si no nos salva más de car Eterrado con glamour mortadela y buen champagne monedas plaza y aparental Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante siempre es la foto Si lo más importante siempre es la foto Diz pensado Diz pensado Diz pensado de danza en roses Me los cruzo todas las noches y aún tocan mal por pensar en poses Pero ellos creen que esto es las vegas Yo no le creo a la campera Recién llegué a bajar las cuentas Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante siempre es la foto Si lo más importante siempre es la foto Si lo más importante es la foto Si lo más importante es la foto No puedo dormir Estoy evitando Tomarme algo No me acomodo No puedo Quedarme acostado Y aunque estoy en silencio Que solo se oye Mi respiración Doy mil vueltas No llega el sueño No me puedo calmar Y me tapo Y me destapo No sé hacia dónde Arrancar el esperador Arrancar el esperador Y a quién puedo llamar Son las cinco y hace frío, todo cerrado, ya casi amanece, salgo directo al bar Las Palmas, el videro de acordados y de taxis que esperan pacientes, y me tapo y me destapo, no sé hacia dónde arrancaré desvelador, me mandaré desvelador. Y me tapo y me destapo, no sé hacia dónde, no sé hasta dónde arrancaré desvelador. Chica, chichico, chibaraki, chico, chica, chichico, chibaraki, chico. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no existe ningún lujo, todos viven remando, la gente ni saluda, pasa el día encerrada, mientras que los boludos pican motos de noche. No me sorprendes si te la dan del caño, del autógrafo tenés suerte si no salí clavado, los cráteres de la calle se hacen lento el paso, desde la punta del saque hasta el marín que está flotado. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Me siento un desgraciado esperando al inter, pronto voy a morir en la parada esperando. Con Marley ya no es trasero y el trono es plancha, que te atomizan mancando de día o de noche. Siempre despierto escuchando Juliaba, que ponen mis vecinos que son unos amores. No hay turistas en verano, la playa apesta, se baña la tonina según la corta tierra. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Chica, chiqui, chibara, chiqui, chica, chiqui, chibara, chiqui. Chica, chiqui, 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 chiqui. La fisura bien atada y enatado de leña, aunque a veces encarnada, tortacita o arena. Sobrevivir como los hilos de la pesca y los cuero en una lancha sin motoras de mar y medio pelón. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Yo soy de la costa y del pinar, que no hay onda. Ella no quiere más mi pitón. Dice que otro ya encontró. Y que además se aburrió del mío. Una chequera la confundió. Por más a la destritud, me besa y me sufría. Nada sirvió. Nada sirvió, si marchó. Esta historia no es ninguna joda. Siempre al principio marcha todo bien. La tuya es la más grande, sos un gorila. Te hacen sentir que sos escalón. Hoy más a la luz que tuve de esa energía. La tuya es la más grande, sos un gorila. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Por más ala de este truco, desde ahí me sufría ¡Dame, Señor! ¡No le toco, no le toco! ¡No le toco, no le toco, no le toco! ¡No le toco, no le toco! ¡No le toco, no le toco! ¡No le toco! La heladera se queja Medio limón refleja La terrible heladera Un vaso de agua fría Un par de gasetitas Quieren distraer las muelas Me he vuelto a engañar Si no colo el medel La chanza segua a su final Monedas va a salificar Van, van Van, van La plata del boleto la aguanto con los dientes Boca a paz voy en chivas y junto algo en la vida Espérame ya llego, no me lave los dientes Me desenchufo el calefón, me trompas, quiero verte Y espero que se seque mi pantalón Es el único que te borré, solo quiero ser que el sol Me reban en la cara afeitándome La máquina estaba oxidada, la tengo hace seis meses No esperes que pase por ti Al menos que sepas saltar Al menos que quieras saltar Y a dos en fin, sí 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 Y a dos en fin De nuevo he caído No me puedo mover La noche fue tan dura Apenas reacciono esta vez Otra boca barata Que pronto me va a matar Ya es cruel estar Ves acá lo miento No puedo ni hablar Ay, qué duro ha sido Ay, me quieren matar Por suerte estoy en casa No sé ni cómo llegué Pero el sol ya raja Y con luz no me puedo dormir Visita yo no espero Menos estando así Creo que estoy soñando El timbre no puede sonar Ay, no estoy soñando Ay, y siguen tocando Ay, ahí voy arrastrando Ay, me vieron llegar Son los testículos de Jehová Me ofrecieron su ayuda Y si los quiero Acompañar Son los testículos de Jehová Que los domingos temprano Siempre vienen Regando flor Dile una vez diciendo Que te dejaría Posecías la maldición Pero Siempre amalesco con una botella Este maldito venino Va a terminar contigo Son los testículos de Jehová Los domingos temprano Siempre vienen Recando Ah Date cuenta No tiene Sentido Discutimos Sin ningún Motivo Y sin pensar Seguir sin darse cuenta ¿Qué es esto? Nos aleja Cada vez Más Cada vez Más Más Que te dejaría ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Darte cuenta no tiene sentido Discutimos sin ningún motivo y sin pensar Seguir sin darse cuenta Y ese esto nos aleja cada vez más Cada vez más Y preferiste seguir, vivir, seguir hirviendo Llevando todo el tiempo nos estamos alejando cada vez más Música Cada vez más 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 Voy desarmando el ropero Con desalojo hace rato Otra nueva mudanza se viene Sin alquilar nada Parado estoy Parado He mudado más que mil adres Pero a mi indio me busca nadie Sigo acampando en la vereda Entre cajas y botellas Parado Estoy Parado Entre cartones Entre cartones y botellas Entre cartones Entre cartones y botellas Con una mano adelante Y mi futuro en la calle Marcando esta vida A filas que me he jugado No tengo padrillo Ni tarza que me sale El riego de rock Gané por regalarme Entre cartones Entre cartones y botellas Entre cartones Entre cartones y botellas Parado Cada cartones Querido Cuidente Cuidente Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!